Pizarra Deportiva Llena de acción este fin de semana las series divisionales en las grandes ligas, especialmente lo que está pasando en la liga americana con un equipo de Boston que no cree en nadie y anoche no fue la excepción. Tres entradas completas de mucha intensidad donde inclusive los árbitros tuvieron un protagonismo especial. Anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó seis carreras por cuatro a los actuales campeones de la liga americana el equipo de los Braves de Tampa. ¿Y quién fue el héroe? El señor Cristian Vázquez que conectó tremendo cuadrangular y le dio en el queso para darle la victoria al equipo de los Medias Rojas que toman el control de la serie seis a cuatro en su primer encuentro en el Fenway Park. Hoy Boston estará buscando avanzar nuevamente a la final de campeonato pero lo más impactante fue lo que sucedió en la parte alta de la décimo tercera entrada cuando Yandy Díaz conectó un batazo por el jardín derecho que colisionó con la anatomía de Juntin-Rimfram. Y cuando parecía que Tampa anotaba una carrera después de revisar los árbitros se dieron cuenta de que había que hacer uso de la regla. La regla 5.05A, el literal A, número 8, dice que si la pelota tiene contacto de una manera u otra con el filiador automáticamente el corredor avanzará solo dos bases. Esto vino en perjuicio del equipo de Tampa y el equipo de los Medias Rojas de Boston se quedó con la victoria. A segunda hora, lo que parecía un partido de barrida con las escobas en la mano en el Minute Park de Houston, el equipo de Wiseau logró venir de atrás y vencer de manera contundente 12 carreras a 6 al equipo de los Astros de Houston. Fue la tercera ocasión en la historia que el equipo de Chicago anota 10 o más carreras. Lo habían hecho en 1989, en el 2005 en la Serie Mundial y anoche volvieron a repetirlo. Repito, la victoria 12 a 6 del equipo de los Medias Blancas de Chicago que pone en la Serie 2 a 1. Nos parecía una barrida, pero ayer los tocas a facones del equipo de Houston no lograron hacerlo y ahí está. Hoy pudiera ir por el empate de la Serie el equipo de Wiseau que va bien posicionado con Carlos Rodón en el montículo. Por su lado, el equipo de Houston no tiene una buena carta de picheo para ir por la Serie. Así que interesante y lo que parecía una barrida hoy pudiese empatarse. Tenemos hoy cuatro partidos. El equipo de los Bravos de Atlanta con Ian Anderson se enfrenta al dominicano Freddy Peralta a la 1 y 7. Un partido que ya casi comienza. Así que es un partido interesante. Yo soy fanático de los Bravos y no creo que los cerveceros sin bateo puedan avanzar. Nos vamos con la final de la U22 donde en la casa del baloncesto, la catedral del baloncesto, ayer se dio cita, uno de los mejores partidos de baloncesto dignos de una final. Los jugadores en desarrollo en un palo de Rafaelín Uribe, el aplauso para mi amigo Uribe, lograron acaparar toda la atención del baloncesto en un partido que terminó 79 por 72 y que los areperos de San Carlos se llevaron la victoria. Todos los aplausos para un equipo de San Carlos que logró vencer a los constituyentes y ahora me detengo. ¿Por qué me detengo? Porque el 4% de la educación no ha sido bien administrada. Después del partido, la gente de San Cristóbal se fue a los potes con la gente de San Carlos. Porque todavía como fanático, como seguidor de un deporte, a nosotros nos hace falta. Es que usted no puede ir a un juego de baloncesto porque perdió a literalmente hacer una trifulca. Alguien tiene que ganar y en una liga de desarrollo de jugadores de 22 años que deben aprender la disciplina, usted como fanático no le enseña nada lanzando potes. Yo creo que debemos aprender y ese 4% de la educación hay que usarlo primero en capacitar en las escuelas a estos muchachos que a veces no tienen disciplina. En aumentarle el sueldo a los maestros para que vayan más animosos y allá también puedan educar mejor los estudiantes. Pero eso lo vamos a dejar para más tarde. Nos vamos con el último. Atención, Javier, porque ayer Pantoja volvió a decirle pau pau al Cibao FC en el partido de ida en el Félix Sánchez. Parece que el Cibao no encuentra cómo derrotar al Pantoja y la llevan en contra. La próxima semana será el partido de vuelta aquí en el estadio del Cibao FC, pero mientras tanto tienen un gol en contra. Y bastante difícil las cosas para el Cibao contra un Pantoja que siempre lo vence. Así que deben ponerlas todas para poder vencer este fin de semana y avanzar a la final de la LDF. Como usted también tiene que ponerlas todas en atención aquí en el show de Nelson Sabor en Primera Clas. Gracias. Gracias.